bienvenidos al rincón de fejotas en esta ocasión vamos a ver un poquito los hechizos de los hiper magos no porque ya ha salido pues un poquito los hechizos y vamos a ver primero que los fuertes del hiper mago es primero los daños tiene un gran poder ofensivo para continuar el desplazamiento de los enemigos y para acabar pues los bosteos estas son las cualidades de un hiper mago podemos ver un poquito más en la gráfica que tenemos aquí ya veis que bueno tiene bastante traba es muy poco tanque muy poco de protección muy poco de curas invocación pues bueno tiene un poquito pero en daños está bastante bien en posicionamiento también y en bosteo que es lo que hemos comentado al principio pues también es bastante interesante sobre los hechizos pues bueno los hiper magos dominan todos los elementos y cada elemento pues tiene tres hechizos los cuales a su vez tienen un efecto secundario y este efecto secundario es el mismo para los tres hechizos sobre la rama elemental de aire pues bueno el primer hechizo que tenemos es eterno éter pues golpea sin línea de visión y además también aplica el estado aire al objetivo además pues va a poner una runa de aire en el lugar en el que se encuentre el enemigo y bueno tendrá efectos secundarios dependiendo del estado elemental del objetivo si estuviera en agua pues este golpe haría un 20 por ciento menos de los daños durante un turno si estuviera en el elemento fuego perdería dos puntos de acción y si fuera tierra pues sería empujado dos casillas el siguiente hechizo de la rama elemental de aire es hoja astral este hechizo pues bueno daña un poquito más tiene alcance modificable pero sólo se puede lanzar una vez por turno y objetivo así que está un poco más limitado sobre los efectos secundarios pues es el mismo que el anterior y acabando con los hechizos de agilidad tenemos ráfaga traspasadora este hechizo es un hechizo en área en círculo de dos casillas únicamente se puede lanzar en diagonal y la ventaja que tiene es que roba vida en lugar de simplemente dañar por lo tanto pues bueno nos coloreamos un poquito algo que hace en este hechizo sobre los efectos secundarios pues bueno son los mismos que hemos tenido con los otros hechizos y vamos con la rama de tierra no el primer hechizo de la rama de tierra es la onda telúrica no este hechizo se lanza en línea y como veis pues daña en el elemento tierra además aplica el estado tierra al enemigo y coloca una runa de tierra en el sitio del objetivo como efectos secundarios según el estado elemental del objetivo pues bueno si es en aire lo que hará será empujar dos casillas al enemigo si es de agua pues perderá dos puntos de movimiento y si es de fuego pues sufrirá un 15% de daños adicionales durante un turno el segundo hechizo del elemento tierra es meteoro golpeador este hechizo ocasiona daños en tierra en forma de cruz y aplica el estado tierra al enemigo además colocará una runa de tierra en el sitio del objetivo y sobre los efectos secundarios pues bueno hará lo mismo que ha hecho el primero y llegando al tercer hechizo pues tenemos tormenta tormenta ocasiona daños en tierra aplica el estado tierra al igual que los otros dos y colocará una de tierra en el sitio del objetivo además hay que decir que este hechizo tiene alcance modificable y vamos con la rama de fuego no la rama de fuego pues como vemos tenemos el primer hechizo que es lanza llamas el cual además de ocasionar daños de fuego y aplicar el estado de fuego pues colocará la runa de fuego en el sitio del objetivo como hacen todos los hechizos este hechizo de este alcance modificable y los efectos secundarios también dependerán del estado elemental del objetivo si está en el estado agua pues será traído dos casillas si está en el elemento aire perderá dos puntos de acción y si está en el elemento tierra sufrirá un 15% de daño adicional el segundo hechizo de inteligencia pues sería trazo flaguimero este pues ataca en línea perpendicular de dos casillas y roba vida por lo tanto pues con este hechizo ya sabéis que los hiper magos se curarán al igual que el resto de hechizos pues ocasiona daños de fuego aplica el estado de fuego al enemigo y coloca una de fuego en el sitio del objetivo además pues bueno sigue teniendo los mismos criterios en relación a los efectos secundarios y el último hechizo del elemento fuego es de flagración que bueno este hechizo golpea un poquito más fuerte no requiere línea de misión y hace lo mismo que hacen nosotros en relación a los efectos secundarios y vamos a revisar la rama de agua como veis el primer hechizo que tiene es esta lagmita que bueno este hechizo nos requiere línea de visión daña en el elemento agua aplica el estado agua coloca una runa de agua en el sitio del objetivo y bueno como efecto secundario lo que hace es que si el objetivo está en el elemento aire causará un 20% menos de daño durante un turno si está en fuego será traído dos casillas y en el elemento tierra pues perderá dos puntos de movimiento el segundo hechizo elemental de la rama de suerte es glacia este hechizo pues bueno tiene los mismos efectos que los anteriores pero al golpear roba puntos de vida así que ya sabéis que se curará con este tipo cabe recordar que este hechizo golpea en área de dos casillas y por último pues tenemos esquirlas heladas este hechizo se lanza en línea recta tiene un alcance de cuatro casillas y bueno hace completamente lo mismo que hacen los otros respecto a los efectos secundarios así que ya sabéis no hay mucho misterio si eres mono elemental y ahora vamos con los hechizos que no son de ataque no para empezar a tener reunificación reunificación es un hechizo el cual activa las runas elementales que ha lanzado con los hechizos de ataque y ocasiona daños que aplican el estado elemento y mejoran las características del lanzador si no hay ninguna entidad en el emplazamiento de una runa activada colocará una invocación que generará efectos en función de los elementos de la rama que se consuma como efectos dependiendo del elemento podrá empujar a traer transportarse o intercambiarse de posición siguiendo con este tenemos drenaje elemental que además de ocasionar daños robará características de un elemento el cual corresponderá al estado elemental del objetivo siguiendo con los hechizos tenemos polaridad ese hechizo dependiendo del estado en el que esté el enemigo pues empujará intercambiar a las posiciones atraer a dos casillas o se teletransportará simétricamente no así que tendréis que estar un poco atentos al elemento de vuestro objetivo a continuación tenemos propagación lo que hace este hechizo básicamente es aplicar el estado elemental de un objetivo a todos los enemigos que estén en un radio de dos casillas y continuando con los hechizos tenemos el escudo elemental esto básicamente nos dará un 20% de resistencias al objetivo y cada vez que nos ataquen perderemos resistencias al elemento del ataque sufrido no obstante el atacante recibirá el estado elemental correspondiente a su ataque después tenemos el hechizo contribución este hechizo dependiendo del estado elemental que tengamos pues o nos dará 150 puntos de potencia o nos dará un 10% de escudo dependiendo de nuestra vida o nos dará un punto de movimiento o un punto de ataque tratamiento rúnico lo que hará será curar a un aliado en función de las runas presentes en el mapa las runas se consumirán sin activar sus efectos así que ya sabéis dependiendo de lo que queráis os beneficiará mejor o curar o hacerlas esterear impronta colocará una runa por cada enemigo que se encuentre en estado elemental y finalmente pues tenemos la invocación del doppel hiper mago que bueno es prácticamente como todos los doppels existentes sobre su aspecto pues ya os digo el aspecto de la hiper maga es bastante más elegante que el del hiper mago el hiper mago pues es más bien feo y un poco hinky por qué no decirlo y bueno sobre su estatua esto que estáis viendo en este momento es la omniruna para que os hagáis una idea pues lo que son los hiper magos creen en todos los dioses pero aparte de esto tiene una creencia que es la balanza cósmica que es aquello que devolverá la armonía al mundo de los dos entonces esto es un poquito el principio de los hiper magos el principio de su magia y nada creo que con esto ya tenemos todo explicado por lo tanto ya sabéis si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros darle like favoritos y esas cosas que se hacen y nos vemos en la próxima ocasión chao chao